¿A quién no le gustaría tener un baño tan cómodo que quisieras pasar en él horas y horas? Quizás tengas ganas de remodelar, construir o bueno, solo estás buscando ideas para armar tu propio spa. Aquí vas a encontrar varias. ¿Quieres verlo? Bueno. Por un lado, tiene el área de lavabos con un gran espejo, muchas repisas y espacios para colocar, que si tus cremas, los jabones, los perfumes, en fin. Es muy importante que todo esté en su lugar. El orden ayuda a la tranquilidad. Mi área favorita, la tina. Parece antigua, pero no lo es. Es una reinterpretación moderna de las viejas tinas. Pero aquí puedes recostarte y hasta ver una película. ¿Y quién dijo que los candiles solo iban en la sala? Ve qué bien se ve en este baño. Y a un lado, el sauna. Y luego, bueno, esta área que debe de ser más privadita, en donde, ¿puedes creerlo? También hay una pantalla de plasma. Creo que aquí, ¿cómo te diré? Creo que soy más clásica y preferiría un buen librito. ¿Tú no? Ah, también me gustan mucho los revestimientos que utilizaron aquí. Piedra en las paredes, mosaico veneciano en vidrio, creando unos diseños impecables en el área de la regadera. Imagínate que sales de la regadera y finalmente te diriges al área de lectura o de relax. Sí, un rincón con biblioteca, un lindo sillón, hasta una chimenea para las noches frías, con objetos de diseño muy originales. ¿Qué tal esta lámpara de sogas? O el tapete calado. Están buenísimas las ideas, ¿no crees? Estoy segura que algo de este espacio te inspirará para adecuarlo a tu casa. Empieza por relajarte, a abrir la llave y dejar fluir tu imaginación.